Precaucido amigo con tu tón La senda es peligrosa No va a aparecer ni siquiera... Ay, madre mía Precaucido amigo con tu tón Tu enemigo en la velocidad Acuérdate de tu niño Despericiado, atropellamiento No me da cuenta de que he puesto lo libre Venga, vamos a empezar a atropellar desde aquí Otro vez